Buenos días, les ofrezco la siguiente reflexión. El hombre que pretende obrar guiado exclusivamente por la razón, está condenado a obrar muy, pero muy raramente. ¿Qué significa esto? Que cuando ante algún problema, ante alguna necesidad, ante algún dilema, si obramos siempre guiados exclusivamente por la razón, dirán que estamos obrando muy raramente. Pero no es así, amigas, amigos. Cuando se obra guiado por la razón, es cuando logramos nuestros objetivos de una manera exacta, de una manera fructuosa. Por ello, todas aquellas personas que actúan, que realizan sus labores guiados por la razón, no es que obren raramente, al contrario, están obrando de una manera razonada, de una manera que les permiten, en cualquier tiempo, en cualquier modo, llevar a cabo, con un feliz término, todo lo que ellos se propongan. Por eso, aunque digan que obramos raramente, siempre hay que obrar guiados por la razón, por nuestro intelecto. ¡Buen día!